¿Qué es el Meta? Más que un punto de llegada es un camino Y en estos 20 años de recorrido Hemos trabajado para contribuir con el bienestar de las personas Ofreciendo espacios que faciliten la incorporación de hábitos saludables Hemos estado en cada paso En cada repetición En cada abrazada Acompañando a cada uno de los más de 115.000 socios que nos escogieron Para darle un empujón a su calidad de vida Y seguiremos estando Creemos en el saludo amable En la consideración La tolerancia y el respeto Creemos también en la calidad de nuestro equipo Y en el potencial de crecimiento de todos los que forman parte de Megatlón Conjugamos en plural Somos Hacemos Logramos Porque somos 1500 personas caminando en el mismo sentido Somos sede de encuentros y afectos Y también sentido de pertenencia Somos pioneros Por eso buscamos siempre brindar respuestas innovadoras Corriendo riesgos Y anteponiendo frente a todo La seguridad de las personas Nuestro compromiso es crecer 999 formas De no hacer la lámpara incandescente ¿Y por qué traigo Esta pequeña anécdota que me resonó? Porque habla de la perseverancia ¿No? Y En este camino En esta aventura de emprender Los sueños son importantes La pasión también es importante Pero la perseverancia es un elemento fundamental Importantísimo Que nos sostiene En momentos de mucha dificultad Que nos ayuda a sostener una idea Y en este camino que tenemos los emprendedores Que está lleno de dificultades Necesitamos sí o sí tener perseverancia Para poder sortear Todos esos obstáculos Pero yo no vengo acá A dar una lección Una clase Simplemente vengo a contar Mi historia O parte de mi historia Como emprendedor Y algunas experiencias Que he tenido Yo soy licenciado en Administración de Empresas Estudié en la Universidad de Buenos Aires Empecé el ciclo básico en el año 85 Fue el primer año De ciclo básico Y más o menos me van a sacar la edad Pero tengo 49 años Apenas empecé Empecé a estudiar También empecé a trabajar Vengo de una familia De inmigrantes Mi padre es italiano Mis cuatro abuelos eran italianos Y el trabajo Estaba Como en el ADN De la familia Ni se preguntaba Si uno iba a trabajar O no iba a trabajar Así que mi primer trabajo Fue de cadete En una financiera Un trabajo bastante feo Como muchos primeros trabajos Pero en todos los lugares Se puede aprender Y yo lo que aprendí ahí Tenía unos jefes Muy pero muy malos Y dije Si en algún momento Llego a ser jefe Voy a tratar de ser Mejor jefe Que esos que tenía En aquel entonces Me lo propuse Ya cuando tenía 18, 19 años Después Seguía haciendo Diferentes trabajos Sacaba fotos Yo estudiaba fotografías Sacaba fotos en cumpleaños En colegios Me gané unos cuantos mangos Haciendo eso Trabajé de empleado En un centro comercial Fabriqué Artículos de plástico Vendí artículos de limpieza Bueno Organizé terceros tiempos En club de rugby Yo jugaba al rugby En aquel entonces Pero Yo tenía muchas ganas De tener mi propio emprendimiento Pero no sabía que hacer La verdad que estaba Estaba en dudas Estaba buscando Y a veces las ideas aparecen Igual no se me ocurrió Como bien planteó Tito En la presentación Nada súper innovador Pero como muchas ideas aparecen En No sé Uno puede Se le puede ocurrir Estudiando con amigos En un curso En un evento Como el de hoy A mí Me apareció Jugando al fútbol Con mis amigos Dije bueno Voy a armar Un complejo De canchas de fútbol 5 Un gimnasio Canchas de pádel Y tenía muchas ganas Porque era como Vincular de alguna forma Mi vocación Por el deporte Con lo que estaba estudiando Y dije bueno ¿Cómo hago? Empecé a hacer Una investigación de mercado Muy casera Por cierto Porque la hice Yo solo Recorrí todos los centros Que había en Buenos Aires En el Gran Buenos Aires Para ver cómo funcionaban Y Junté toda la información Hice un pequeño plan De negocios Y salí A A mostrarse Los amigos Familiares Para tratar De fondearlo Tuve suerte Que me apoyaron Yo tenía unos pequeños ahorros Con todo eso Empecé a buscar un terreno Lo conseguí Los clasificados Del diario Y Encontré un terreno Que era una plaza Hasta hacinamiento Con piso de tierra Era horrible Pero yo lo vi Sentí que podía llegar A funcionar Y avanzamos Ahí Construimos Ese centro Ese complejo Empezó a funcionar bien Tenía un pequeño gimnasio Y a los 6 meses Dije bueno ¿Cómo sigo? Porque yo quería Formar una empresa Y cuando Soñaba Soñaba en grande Dije yo quiero tener Una empresa grande Que se pueda Sostener el tiempo Esa era Mi misión Personal Entonces Yo Había recorrido Varios clubes Pequeños De mi barrio De otros barrios Que veía que estaban muy Con infraestructura Muy deteriorada Pero bien ubicados Entonces pensé En una propuesta De win-win Donde yo podía aportar Mi conocimiento Sobre la gestión Del negocio Los clubes Sus instalaciones Y Llevé esa propuesta La llevé A dos o tres lugares La rechazaron Finalmente me encuentro Con unos amigos Me asocio con ellos Y la llevamos A otro club La terminan aceptando Y tenemos Ahí El club estaba Muy pero muy Deteriorado Había mucho juego De cartas Un ambiente malísimo Era grande Tenía una pilita Abandonada Hacía treinta años Yo tenía veinticinco Veintiséis años Y le pide un consejo A mi padre A ver qué opinaba Sobre lo que Lo que iban A emprender Y Lo llevé al lugar Y me dijo Fernando estás loco Ni se te ocurra Meterte en este lugar El ambiente es malísimo Me dio un consejo De buena leche De padre Pero yo ahí dije Intuitivamente Sentía que eso Iba a funcionar Que tenía que ir Para adelante Y fue como romper Un mandato Decirle que no Mi padre Para mí fue importante En ese momento Y seguimos Para adelante Seguimos para adelante Con esa sociedad Con un par de amigos Tenemos toda La primera etapa Donde crecemos En clubes Refaccionando clubes Y gestionándolos Y qué pasó Dos o tres años después O un poquito más Éramos jóvenes Teníamos personalidad Distintas visiones Empezaron los conflictos Cortocircuitos Y se rompe la sociedad Se rompe la sociedad Con un divorcio Que para mí Fue una situación En lo personal No solo Desde la actividad comercial Porque eran amigos Ahora volvimos A ser amigos Pero esto fue Hace 18 años Se rompe la sociedad Y cada uno Toma su camino Y a veces No tiene que ver Acá no es Que hay buenas posiciones O malas posiciones Yo quería Formar una empresa Mi ex socio Tenía más vocación Por hacer negocios Que para mí No es lo mismo Y esto Bueno Más allá del dolor Todas las situaciones Complejas en general Dejan un aprendizaje Y lo que aprendí En ese momento Es que Si uno va a emprender Si se asocia Con Generalmente Uno se asocia Con amigos Con familiares Con conocidos Que creo que Hay que hacer un esfuerzo Al principio Por poner reglas De juego claras Porque Después Cuando tenemos El conflicto Encima Es muy difícil Acordar Entonces Es preferible Ponerse colorados Al principio Decir Bueno ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles son las reglas De este emprendimiento? ¿Qué pasa si ganamos dinero? ¿Si perdemos dinero? ¿Si nos quieren comprar La compañía? ¿Vamos a seguir creciendo? Entonces Eso hay que hacerlo En tiempos De paz Al principio Cuando uno está Cuando está lanzando Su proyecto Después Creo que es demasiado Complicado Pero Bueno La experiencia Decía Ringo Bonavena Es como un peine Que nos llega Cuando ya estamos pelados Y en mi caso Es literal Pero uno puede aprender También de las experiencias De otros emprendedores Y este es un ámbito Para 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 escuchar experiencias Yo recién lo escuchaba A Martín Y me encantaron Un montón De cosas que dijo Que ya Las tomé Así que Bueno En ese divorcio Hay una división De bienes Yo me quedo Con Tres o cuatro clubes Y Ahí nace Megatlón Nace Megatlón Como marca Como concepto Cuando hablo Como concepto Es Que es Lo que hicimos A pesar que éramos Muy chiquitos Es que con un solo carnet Podías acceder A todas las sedes Fue un sistema All inclusive Todas A todas las actividades Todos los días Rompimos con ese paradigma Que tenían los gimnasios Que pagaban las actividades Por separado Que podías ir algunos días Si y otros no Entonces Simplificamos Al máximo Porque Entendimos que era Que era algo Que le podía Cerrar A nuestros clientes Un concepto Muy simple Una única Sola cuota Para Todas las actividades Todos los clubes En todos los horarios Y además de eso Teníamos que romper Con un desafío Muy grande Que tenía nuestra industria Que era la fuerte Estacionalidad Con picos de crecimiento Muy altos En En la segunda mitad Del año Y después caídas Muy profundas ¿Y qué Hicimos? Hicimos un trato Con nuestros clientes Bajamos Literalmente La cuota A la mitad De precio Estaba en 80 pesos En aquel momento La bajamos a 40 Estoy hablando del año 1999 Y Con el compromiso De pagar en débito Automático Durante todo el año En tarjeta de crédito Realmente funcionó Muy bien La gente lo entendió Eso marcó Un antes Y un después Para Para nuestra actividad Nos permitió Seguir creciendo Y aparte Estaba muy vinculado No era un concepto Marquetinero Nada más Con un paradigma Que empezaba a operar En esos momentos Que la actividad física Está mucho más vinculada Con la salud Con el sentirse bien Que con la estética Entonces Si uno va a hacer Actividad física Por bienestar O por salud Tiene que hacer En forma regular Y ese concepto Acompañaba Este cambio De paradigma Así que Hay un relanzamiento Empezamos a hacer Publicidad En la guía pública Fuimos los primeros A hacer publicidad Fuimos innovadores En un sector Como decía Tito Que ya existía Hace miles y miles De años Desde la época De los griegos Existen los gimnasios Y eso nos dio Un espaldarazo Este concepto No era un espaldarazo Muy grande Empezamos a crecer A llegar a otros barrios Donde no estábamos presentes Y qué pasó Teníamos a la vuelta En la esquina La crisis de 2001 Y 2001 2002 Acá en general Veo que son todos Muy jóvenes Pero muchos La habrán pasado Fue una crisis Tremenda Para nuestro país A nivel Social Político Económico Se perdieron vidas Cinco presidentes En una semana Corralito Corralón Los bancos cerrados Bueno Todos ¿Qué me decían? La gente Lo primero que va a dejar De hacer Es ir al gimnasio Porque Si no tiene Muchos no tienen trabajo ¿Cómo van a ir al gimnasio? Bueno Lo primero que hice Fue ponerme a estudiar Qué había sucedido En otras En otras latitudes En otros mercados Frente a crisis muy fuertes Como la que diríamos nosotros Me puse a estudiar La del tequila Del 94 en México La crisis rusa del 97 Que había pasado Con nuestro sector Frente a esos Cimbronazos tan fuertes Surgieron datos Que eran No eran tan desalentadores Pero cada crisis Es muy particular Cada país Es Es distinto Y teníamos que atravesar Esa crisis Que teníamos por delante Que no sabíamos Cómo iba a ser Pero sí lo que Creo que hay que saber Es que las crisis Pasan ¿No? Tienen un tiempo Podrá ser más corto Más largo Pero Tienen Se atraviesan Hay que prepararse Para atravesarlas ¿Qué hicimos? Tratamos de ser muy cuidadosos De nuestra gente De la gente Que trabajaba en la compañía No despedimos a nadie También de nuestros clientes Mantuvimos la cuota Fija durante Casi un año y medio A pesar de que El dólar Se había ido De uno a cuatro Y recién habíamos hecho Una importación Muy grande Era un panorama Bastante Complejo Solamente bajamos En los niveles jerárquicos Un 10% Los sueldos Y No crecimos No decrecimos Hicimos el aguante De alguna forma ¿No? Pero las crisis Dejan muchas Muchas enseñanzas Uno Uno no elige Las cartas Con las que Va a jugar ¿No? Como uno juega En IPEX Las cartas Muchas veces vienen Pero lo que sí puede hacer Es Lo que puede elegir Es cómo juega Con esas cartas ¿No? Y bueno Eso tiene que ver Con lo que Uno puede hacer Frente a una situación Por las circunstancias Son como muy parecidas Para todos Y también Son momentos De aprendizaje Uno va Uno va subiendo Como las escaleras Va subiendo escalones Y en el momento Las escaleras También tienen descansos Que sirven para Para reflexionar Para pensar Para mirar Para adentro Para corregir Procesos Errores Pero bueno Una vez superada Esta crisis De la cual salimos De alguna forma Fortalecidos El país vuelve a crecer Estamos en el año 2003 Nosotros acompañamos Ese crecimiento Tenemos la posibilidad De llegar a barrios De mayor poder adquisitivo Donde no estábamos presentes Y se nos plantea Un dilema Muy fuerte Ahí ¿No? Porque Realmente Nosotros Teníamos ese concepto Casi Constitutivo ¿No? Que con un solo carnet Podías Que hacía mucho La identidad De Megatlón Que con un solo carnet Podías acceder A todas las sedes Y teníamos La posibilidad De cobrar Otros valores En otros lugares Y estábamos Como prisioneros De ese concepto Y ahí surgieron Voces Distintas voces Dentro de la dirección De la compañía Algunos decían Bueno Hagamos otra marca Para ir a otro segmento A otro target De consumidores Y finalmente Mantuvimos la nuestra Yo no quería perder Megatlón Megatlón Se había convertido En una marca Con presencia En algunos casos Ya casi Algunas personas Decían Voy a Megatlón En lugar de ir al gimnasio Entonces No podíamos perder Todo eso Pero También teníamos La oportunidad De ganar Otros mercados ¿Qué hicimos? Segmentamos En distintas categorías De membresías Según el servicio Y la ubicación Donde están Los gimnasios Y eso nos permitió Llegar a Distintos públicos Yo creo que Uno Uno tiene que A veces Genera sus propias reglas Pero no debe querer No hay que quedar Prisionero De esas reglas Hay que salir Con Con trabajo Con inteligencia Con creatividad Y eso fue lo que Tratamos a hacer Trabajamos Fuertemente Con Con el equipo Para generar Esa propuesta Que se entendió Porque Creo que la comunicamos Bastante bien Y la gente Entendió Las diferencias Y Y fue Creo que fue Un acierto Mirándolo En perspectiva ¿No? Así que Bueno Ahí seguimos Esta etapa De crecimiento A partir de 2003 Llegamos Bueno Más que nada En Buenos Aires En ese momento A la imprenta Alto Palermo Belgrano Núñez En Gran Buenos Aires En Martínez En Pilar Hicimos En 2010 Abrimos en Rosario Bueno Y seguimos abriendo Algunas sedes El año El año pasado Llegamos A Córdoba El Jockey Club De Córdoba Licitó Sus tres gimnasios Que tiene la ciudad Ganamos Esa licitación Y estamos En ese proceso Reconvirtiendo Esos clubes Es una experiencia Más que interesante Y un desafío Muy fuerte Porque Es otro mercado Otro público Y acá hay que ser Muy humildes Para entender Que cada mercado Es muy particular La gente Tiene su idiosincrasia Así que si uno bien Si bien tenemos Un modelo De negocios Que funciona Tendremos que hacer Las adaptaciones Necesarias Para llegar A otro público Pero estamos Estamos muy entusiasmados Con ese proceso Y hoy Megatlón Tiene casi 130 mil Socios activos Hay 40 mil personas Que asisten A nuestros gimnasios Diariamente Es un número Muy importante 80 mil metros cuadrados Cubiertos Destinados a la actividad física Casi 1500 personas Trabajando En la compañía 12 mil clases mensuales Realmente Hemos crecido Bastante 28 Tito dijo 30 sedes Son 28 Sedes En funcionamiento Estamos construyendo Dos más 10 centros corporativos A veces me olvido De Digo 28 Y son 29 Si contamos Una pequeña sede Que tenemos En la En la base Marambio En la Antártida Que no es un gimnasio Comercial Pero Realmente Nos entusiasma Mucho Ese proyecto Está en el marco De una acción De responsabilidad Social Empresaria Y realmente Llegamos ahí Por una necesidad De la gente Que está trabajando En la base Se quedan Un año Entero Sin volver Al continente Y vuelven Con sobrepesos De 8 12 Kilos Porque realmente No pueden hacer Actividad Los inviernos Son durísimos Hay menos 40 Menos 50 grados De temperatura Y nos propusieron Me invitaron A hacer un gimnasio Ahí Me pareció Una locura Pero finalmente Viajé En un Hércules De la Fuerza Aérea Fue una experiencia Lindísima Me diqué En la base Un tiempo Instalamos un gimnasio Ahí Está funcionando Hace 5 años Y realmente Es algo que nos gratifica Muchas veces Uno va para dar Algo Y lo que recibe Es muchísimo más De lo que dio Por lo menos En este caso A mí Me sucedió así Y aparte Marca algo De los límites Como Yo cuando Viajé a la Antártida Dije Bueno Si llegamos hasta acá Vamos a poder ir A cualquier lado Por lo menos En la imaginación Que no es poco Y Otro dato importante Es que tiene que ver Con nuestra misión Como compañía Que tiene Un profundo Sentido social Que es Contribuir a la calidad De vida de las personas A través de la actividad física El desarrollo De los vínculos sociales Y la promoción De hábitos saludables En la misión No está No aparece el dinero Ni la rentabilidad Yo creo que Obviamente La rentabilidad Y tomando una De las R Desde Martín Es fundamental Porque Sin rentabilidad No hay proyecto Que pueda subsistir Pero Así como Las personas Tenemos Necesitamos El agua El oxígeno Y la sangre Para vivir Las compañías También necesitan Rentabilidad Pero no vivimos Para tener agua Oxígeno Y sangre Tenemos Un propósito Personal En la vida Y las empresas Tienen Su misión Yo creo Que el valor Fundamental Para conseguir Todo esto No es un desarrollo De corto plazo De largo plazo Casi 20 años Tiene que ver Con la gente Con los equipos De trabajo Somos Como les conté antes Casi 1500 personas Trabajando A veces me dicen Son 1500 personas Son 1500 problemas Y yo digo No Obviamente Dificultades hay Pero De ninguna manera Es con la gente Que construyo Este proyecto Todos los días Me da mucha felicidad Me gusta la gente Y Yo creo que hay que hacer Mucho hincapié En el tema De De los vínculos ¿No? En generar buenos vínculos Porque los buenos vínculos Nos potencian Individualmente Potencian A los equipos De trabajo Y finalmente Terminan potenciando A las organizaciones Yo Elijo tener Una Una empresa Que esté Más focalizada En la confianza Que Que en el control Porque cuando hay Confianza Y respeto Una 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 Escucha activa Aparecen Mayores niveles De libertad Y podemos sacar La mejor versión Que tenemos Cada uno de nosotros Y esto tiene que ver Mucho con los líderes ¿No? Los líderes tienen que Generar esas condiciones Para que Cada uno pueda poner Lo mejor de sí En los proyectos El liderazgo No es una No es un lugar De privilegio Todo lo contrario Es un lugar El liderazgo Es servicio Si podemos contribuir A que alguien Haga las cosas bien Eso está Es muy bueno Eso es Liderar Es Es generar Esas condiciones Para que todos Podamos hacer Las cosas De la mejor forma posible Y de la mano De la libertad Que hablaba recién Hay una Hay un concepto Que para mí Es muy Pero muy interesante Que cuando va De la mano Con la libertad Hacen una dupla Para mí Muy ganadora Es la responsabilidad La responsabilidad Tiene que ver Con que las personas Y los equipos Se tienen que hacer cargo De las decisiones Que toman De generar procesos Que los trasciendan No agarrarse Los procesos Compartirlos Con las demás personas Marcar el rumbo A los colaboradores Generar un buen servicio La responsabilidad De tratar De hacer las cosas Todos los días Un poco mejor De mejorarnos A nosotros mismos Aristóteles decía Que somos Lo que hacemos Día a día ¿No? Como De modo que La excelencia No es No es un acto Sino es un hábito Y Y Y en eso estamos En tratando De mejorar Día a día Yo creo que Lo más importante Que 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 tiene una empresa El activo más importante Son sus buenos recursos humanos Finalmente una empresa Es Es su gente Y a mí me da Mucho orgullo Mucha satisfacción Decir que Hay Hay gente que trabaja conmigo Que hace las cosas Mucho mejor que yo Porque eso Me permite crecer Permite crecer A la organización Es difícil Retener Conseguir buenos talentos Y retenerlos Ese es un desafío Que tienen las compañías En general Y Creo que Finalmente La gente que Termina formando Buenos equipos Es la que sabe Compartir El éxito Así que Bueno Para Para finalizar Les digo Bueno Hablé De los sueños De la pasión De la perseverancia La innovación La creatividad No hay que tenerle miedo Al fracaso Nos vamos a caer Muchas veces Lo importante Que nos podamos levantar Y aprender De esas experiencias Eso es fundamental Algunos dicen Que la suerte También es importante Puede ser Pero Me recuerdo Una frase De un golfista Muy famoso El maestro Vicenzo Que decía Que era un jugador Con mucha suerte Pero a lo largo del tiempo Se fue dando cuenta Que cuanto más Más entrenaba Más suerte tenía Entonces Yo los De alguna forma Los invito A entrenar Ese espíritu Emprendedor Y que puedan escribir La mejor historia posible Muchas gracias